Las víctimas de violencia sexual no tenemos por qué seguir pidiendo. Exigimos nuestros derechos, que se nos restituyan esos derechos que nos arrebataron. Y me fui dando cuenta que mi lucha era esta, de buscar esa justicia, porque siempre lo que más hablamos es de la justicia. Porque es que esto es un delito que debe de ser castigado, debe de ser sancionado. Gracias por ver el video.